puré de calabaza o puré de verduras no sé exactamente cómo llamarlo decirme qué opináis de esta receta me encanta la verdura y a mi parecer este plato queda más completo para un invierno particularmente me gusta de esta manera que a continuación voy a preparar os dejo los ingredientes por unos segundos cortamos las verduras a trozos pequeños la patata como a un centímetro para que se cueza antes igual con la calabaza quitar la corteza echamos como tres cucharadas de aceite de oliva incorporamos el ajo cortado a láminas y dejamos unos segundos a continuación echamos la cebolla y el pimiento para pocharlo unos 4 a 5 minutos así coge un sabor más intenso a continuación se le incorpora la zanahoria y el tomate y le ponemos la tapadera otros 5 minutos le rayamos un poco de nuez moscada echamos un poco de pimienta las patatas y la calabaza le echamos como un vaso de agua no mucha ya que la calabaza tiene mucha agua dejamos como 15 minutos cociendo a fuego medio bajo mientras cortamos el perejil y el pan a cuadritos como un centímetro una vez pasado 15 minutos miramos si está blanda tanto las patatas como la calabaza y batimos hasta hacer un puré en una sartén echamos un poco de aceite cuando esté un poco humeante le echamos el pan teniendo la precaución de que no llegue a quemarse volcamos el pan caliente en un recipiente y echamos el perejil para que se agarre bien emplatamos y le rayamos el huevo cocido ponemos los picatoste y el perejil que nos quedó a mí me gusta de esta forma en los ingredientes al principio os puse lo que es opcional para el próximo día elaboraré habas pero haré dos recetas diferente utilizando la vaina por un lado y las habas por otro espero haya sido de utilidad esta receta y espero le deis al like y os suscribáis a mi canal de tal manera que podré subir más vídeos a youtube que tengan una buena semana saludos